¡Hola Kimochitos y Kimochitos! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un maquillaje en tonos azules, así que espero que les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videíto y puedan realizar estos maquillajes en sus casas. También pueden activar sus notificaciones para que de esa manera no se pierdan ningún videíto. Y bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de Rude, así que voy a estar tomando la sombra azul. Este aquí es súper un azul muy intenso. Bueno, como ya me puse el corrector de Maybelline, chicas, puedo utilizar cualquier corrector que ustedes tengan a la mano. Puede ser pues de la marca Maybelline o de la marca Elia Girguer. O también de la marca Tarte también, que es muy bueno. Así que bueno, voy a empezar colocando la sombra en esta parte de aquí. Poco a poco. Poquito a poquito porque no se marque tanto. Aunque bueno, ya lo ponemos en todo lado. Ok, lo vamos a poner en toda esta bendita esquina. Ok, en toda esta esquina. Y lo sacamos hacia afuera porque voy a poner... bueno, voy a limpiar después. Y ahora, una vez que está pues así, lo que vamos a hacer es difuminar toda esta zona para afuerita. Ahora, con una brocha que sea así plana, voy a estar colocando en esta zona el azul. Ya que si lo pongo con la otra brocha como que se va a ir muy para acá y no quiero eso. Así que con este me puedo concentrar un poquito mejor en esta zona. Bueno, así. Y bueno, ahora sí toca lo más difícil que es difuminar. Para que quede súper bonito todo parejo. Y bueno, ahora sí ya nos venimos con esta y nos ponemos a difuminarlo. Listo. Pues ahí ya quedaría más o menos de este modo. Luego voy a estar utilizando ahora la sombra negra. Así que nos centramos en colocar pura sombra negra aquí. Ahí la sombra negra la saca un poquito hacia afuera porque para que luego limpiemos y se vea bonito. Aquí nomás le da una poquita difuminada. Ahora voy a estar limpiando en esta zona un poco. Quitando más o menos hasta por aquí. Bueno chicas, ahora voy a estar utilizando el corretor de Maybelline con una brocha plana. Esta de aquí es la de Docolor. Vámonos a estar haciéndolo bonito. Bueno, rellenando más que nada. Nomás todo nuestro párpado. El párpado. Listo. Ahora voy a venir con la brocha que estaba colocando la sombra negra y voy a comer un poquito aquí. Más o menos hasta ahí le ponen. Y luego también aquí. Ahora sí vamos a utilizar la toallita desmaquillante y nos vamos a limpiar esta zona para que el look quede bonito. Ahora voy a utilizar este color de aquí que llega a ser, bueno, no es tan claro. Ahora con un poquito de sombra mate clarita voy a estar colocándolo en todo el párpado. Hasta sellar hasta esta parte de aquí. En todo el ojo. Ahora voy a estar tomando este color de aquí, amarillo. Bueno, ahora este amarillito vamos a estar colocándolo en esta parte de aquí. Así. A toquecitos. Más o menos... Más o menos ese tamañito de ahí. Le voy a poner glitter encima porque quiero que se vea diferente. Así que voy a ponerle un poco de glitter encima, encima del amarillo. Voy a estar poniendo este glitter de aquí que es bien dorado. Y también tiene unas ojuelitas. Así que voy a usar este. Ahora voy a estar poniendo aquí en esta parte el glitter, chicas. Ya le puse el pegamento. Así que nomás ahorita lo estoy empujando con mi dedo. Más o menos para que quede así. Ok, chicas. Hoy ya estaba utilizando las pestañas, las Kimolashes. Estas de aquí son las Tokio. Ok, chicas. Ya me hidraté el rostro. Ahora pues estaba utilizando este primer para los poros de Otsuho. Y nomás lo pongo pues... En estas zonas de aquí. Y aquí. Por aquí. Estaba utilizando la base de Colourpop. Nomás me voy a poner un poquito... Bueno, esto solamente. En todo el rostro. Y a difuminarlo súper bien. Listo. Ahora... Voy a estar utilizando corrector en estas zonas de aquí. Y aquí. Bueno, y esas zonas de aquí. Bueno, ahora vamos a pasar a difuminar también lo que es todo el corrector. Por aquí. Por aquí. Y... Por toda esta zona de aquí. Chicas, aquí ahora me estoy empolvando. Para sellar lo que es el corrector y la base. Así que sellamos todo el rostro. Así que sellamos todo el rostro. A toquecitos. Puedo hacerlo con brocha también como a ustedes les guste su acabado. A mí me gusta pues hacerlo con... Con lo que es la esponja. Bueno, con esas esponjitas. Voy a estar poniendo toda la sombra azul también en esta zona. En la parte baja. Así que le difuminamos súper, súper bien. Y bueno, ya terminando de esto voy a poner máscara y regreso, chicas. Voy a tomar un poquito de este iluminador de Ucambe. Ok, chicas. Ya me puse máscara. Ahora voy a estar poniendo un poquito de iluminador en el lagrimal. Aquí mismo. Para que quede más o menos así. Pues se mira más bonito el look. Y listo. Bueno, eso sería ya todo. En esta parte. Y aquí un poquito. Vámonos a contornearnos. Y aquí. Un poquito por aquí. Y listo. Ahora voy a ponerme este rubor. Está utilizando este color meloncito de Focayure. Es el número 01. Y lo vamos a estar ubicando aquí en esta zona. Listo. Voy a estar utilizando la paletita de Focayure. Y voy a estar tomando este color de aquí. Y voy a estar colocándolo en esta parte de aquí. Y miren nomás. Qué belleza. Ok. Aquí también. Ahora aquí. Una brochita más pequeñita. Vamos a estar poniendo iluminador en esta parte. Nomás un poquitito. Ok, chicas. Del labial estoy utilizando este de Revolución. Y es el tono Honor. Ok, como ven Honor. Es como medio ladrillo. Pero oscurito. Bueno, aquí muchachitas. Espero que sí les haya gustado este look. El labial lo pueden ustedes cambiar con cualquier. Puede ser un nude o uno mate. Si les gustó este maquillaje. No se olviden dejarme sus deditos arriba. También compartir este video. No se olviden activar sus notificaciones para el siguiente video. No se olviden activar sus notificaciones para el próximo video.